Hola Ejercito Pensante, les habla el Exterminador, se organizará una medriza de reguetoneros el 3 de mayo a las 3 de la tarde en, coño, no he pensado en el lugar bueno si alguien tiene alguna propuesta solo díganmela. Bueno cambiando el tema aquí mencionaré a algunos de los integrantes del Ejercito Pensante. Tabonazo. Jaimesx. Este tío no se como se pronuncie pero es algo así, Itouglas number 1. Nezcanos. D.R. Panda. Zorro 666. Armandis Kiss. Rockes Schneider. Next. Jan Serge. America Land. GC1 Miguel. Ayoria 11. Locus Inter. Burro del Diablo. Carlos Zarras. Isarelc. Mane Gild. Choscas. Intio. Mba 77. Len Momono Fan 666. Rockes. Blacky El Aule 666. X64 Pato. Mifinlow. Jebus Martin. Iván Wolverine. Shamir 01. Chido Tepes. Kilómetros Yoro. 37712. Nter. Kaiskul. Carlos SS. Skak. Lava Wolf 666. Icariai. Ecampos 06. Juan J.M. 12. Cigarca 1979. Cuteo. Rosqué. Vladekain. Master of Chaos Julio. Toto Isdude. Integra Elsin. JMSR 25. Tobito 1066. Leda Tuki. Máfalo 809. Neo Kraken. Nesk. Yopli 93. Gochi Senpai. Adriansito. 93. Danielito 1277. Carlos M 170. Armetallic. Ninetier. Metalneo 35. Herfiloteo. Mortis 17. Fabry 101. Chivas. Brailin. Alex 48, 15, 16, 23, 42. Natalia 3210. Donoso 39. Jeroman 19. Musami Asclan. M. Palma 13. Mimaiden 35. Devil King Damian. Goch 036. Corsa KT. Semangelov. Rix Quertipoiu. Kiery 06. Dajo 34. Skamad Cibernética. Kaiseroso. XX Marielito XX. Exura 123. Isras DF2. Cafe Isito. Game Master 1251. Mandren 23. Rhapsody 669. Yamiramir. Mexapki. Zeroena. Jdom Jd. Elmerumero Chingon. Dux Grek. Master Lumines. Rizado 44. Artuponix. Marco Antonio Delgado. Ardilla Malina. Melenas 12. Deliverd 93. Cecilaz. Ociloneal. Don Angel 1984. Metal 1928. Logan MC 89. Shito Ceruel. Prince Bremo. KRL Z18. Knit 13. Yu 2266. JP Vida 20. Devan Star. Chiu 140. Traco FV 18. Skillner 35. Nino Core. Green 3 y 3. Perrandejo. Amorcito Paki. Rocker Spidey. 951 QSC AZ. Takafandup. Kasumi 1 Chan 2. Diego Blink 182 Y A 123. Bici 0 NXS. Now Him. Androst. Our Darkest. Snow DJ. Ares Algarra. Emanuel DX 666. Monarca CQ. WED H5. Henry 1714. Peporki. Misagi 16. El Papi Kme. Smyrwall. Zero Carrauser. Superior Santa Teresa. Miguel XX 801. Valverick Divineson. Son Goku XL. Wons. Blank 666. Esegovia 10. Link 8690. Azazel 1310. Spidey Knight. Batman 91 1777. Maxi Damon. The Exterminer. X-Alphonse X. Omarcito 18. Caerse 941. Lagrones. Sakar 0666. DGCMGZ. Expertanger 11723. Pleno Eli. Marifer 333. Cheo 100. Neo Suicide Dragon. Soda 321 Muse. Zanatos XXX. Louis 0991. Alex Blanco 22. 584, 74, 68 HG. Juan Lick 08. Assassins 91. Wolof 01. Endes 123. Albratos. DGY 33G 0. XX Davide DXX. Kiwi 1234. Misogu. Marex Mok. Kenpachi 19. Copacap. Intel 2K10. GPK Slade. Pluma sin tinta. Loroz Gom. Chiqui Daddy. Pixel Famicom. Rockfox XXX. Wacofaster. Ibaek. Canelito Juan. Archumaster. Sieros 89. Don Quijote 1. Metal 8134. Chopsuay Producción. El Coloso de Rodas. Gordo Zone. El Ángel Caído 015. CSR RBS-T. Kevin 92, 10, 12. Antigringos 2008. Israel HDTHCM 2202. XSFUKX. Zitzorro 68. Akutor 88. Dracula Vlad Tepes. Dragan Amer. Hexux Beltran. Escandinavo. Zico Moco. Moraz 85. LKO X701. Midlifesc. Fotos KT Jerry 0. Lilice México. J Rojo Star. Muvit Producciones. El Desterrado 2008. Divat 23. Solaris 745. Davide A2466. Metal Dick 23. El Patriarca 111. Mick Tlantecudl. DJ Robert. WWW Alastor 666. El Cráneo 2008. El Hijo de Cristo 2007. Marcela Sáenz Macías. Horus MX. Fridal Arriba. Soplame la polla 1. Justiciero Oscuro. Chabajot 1715. El Anticristo 1994. Apocalipsis Luzber. Andrei Galúe. Anubis 3015. Exterminalos. Pelux 88. Ejercito Pensante 2008. Kimoz 2007. Soldado 21308. Apóstole 9. Exhot Chili Papas. Alugo 14. Israel el Sangriento. Mexmaster of Puppets. Akirekiti 001. Lauta 32. Roger Staff. Tu peor pasadilla 3. Senor Mohonks. Dios del Infierno 666. Yasamaru 19. El Papa del Anticristo 2007. Por último y no es menos importante, el retorno de la bestia. Y su servidor el Exterminador, con la cuenta de Jevos Putita. Disculpen si no mencione a todos pero somos un chingo y cuesta un huevo contar a todos pero estos son solo algunos soldados del ejército pensante, todos apoyando al maestro, el Anticristo 2007. A se me olvidaba, Kenny, Stan, Cartman, y Kyle también apoyaran al Anticristo 2007, Vivis y Woodhid también aportaran su granito de arena, hay un tal Inquisidor 2008, este soplapollas fue quien hackeo al Anticristo 2007, esta porquería hace que me vomite en él, se comerá mi diarrea, y lo haré sentirse como en el infierno, con esto concluye mi vídeo. Se despide de ustedes el externo.